¿Qué es el torero? De Pancho Flores o de Picasso o de cualquier expresión artística, ¿no? Pero eso es muy impresionante como una plaza que... ¿Hay mujeres toreras? ¿A usted nunca le nació estar en el ruedo? Pues sí, sí me nació y... ¿Y lo hizo? Sí, aprendí y toreé algunos festivales también. No era lo mío. Yo respeto y admiro muchísimo a las mujeres toreras y ese valor impresionante que tienen. Pero sí me tocó sentir esa emoción y de ahí que los respeto mucho más, ¿no? Porque no es lo mismo verlos desde una barrera a estar ahí enfrente. La verdad es que mis respetos y la técnica y el conocimiento que tienen y el valor inmenso que tienen los toreros y mucho más las mujeres es impresionante, ¿no? Valor, ¿verdad? Es lo que mucha gente lo ve con cierta liviandad, ¿no? Es valor y es convicción y son muchas cosas.